¿Están leyendo bien? Sí señores, volvieron los popurrís a último hombre, esa sección que tanto les gusta, donde recopilo información de todos los tipos, vengo acá de todos los equipos del fútbol uruguayo y la comento, la analizo, doy mi opinión y demás. Ayer pedí 100 likes en una publicación, llegaron al instante, por lo tanto hoy tenemos no solo dos videos, así que les recomiendo que vayan a ver el primero donde hablo de la lista de 26 jugadores reservados del Maestro Tavares para las eliminatorias, sino que también tenemos un popurrí, no sé cuánto fue ya desde el último popurrí, pero sí volvió después de los rumores y demás, vuelven los popurrí, por supuesto antes de empezar rápidamente, si les gusta esta sección, si quieren que vuelva más seguido, si quieren que suba 3, 4 veces por semana esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su like, a ver si llegamos a 300 me gusta, que sería una gran cifra y por supuesto ya que estás ahí, te podés suscribir al canal que ayuda un montón a seguir creciendo como comunidad. Vamos con el menú de hoy, aceptando que no decía esto, Nacional y las bajas de cara al clausura, ahora voy a entrar más en eso, pero si es verdad que Nacional ahora mismo tiene muchos jugadores en plantel y se han hablado de un par de cosas que ahora vamos a estar comentando. Facundo Torres pretendido por 4 equipos, hoy salió la información, también voy a estar ampliando posteriormente, de que hay 4 equipos europeos que están buscando la ficha de uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en el Uruguay. Otro joven que también es pretendido por un gran club, el Colo Ramírez cerca de Boca Juniors, esto es una información que ha salido hace una semana más o menos, que bueno, ha sido desmentida, después volvió, que se enfrió, que no, vamos a estar comentando todo y dando obviamente mi punto de vista. Por último, no menos importante, las declaraciones de un exjugador tricolor, un exjugador de Nacional, que seguramente muchos ya saben quién es, salió hoy en Sport 890 y dejó unas declaraciones medias picantitas. Vamos a empezar rápidamente con Nacional, y sí, como comentaba, Nacional que ahora mismo tiene, sin contar juveniles, repito, sin contar juveniles que no están teniendo muchos minutos, 26, 27 jugadores en plantilla, y la verdad, si uno se pone a pensar, es una locura la cantidad de jugadores que tiene. Tiene muchos jugadores en varias posiciones, en posiciones que solo se necesitan 4 o 5 a reventar, tiene 8 y demás cosas, y por supuesto que hay muchos que no han rendido. Hay algunas contrataciones que no han rendido, y Nacional no solo pone en duda la continuidad de Capucho, sino que también pone en duda la continuidad de alguno de sus jugadores. Además, obviamente, de dar por hecho que, se está comentando, rumoreando, que pueden haber altas en el tricolor. Algunas de las bajas que podrían llegar a ser, algunos de los jugadores que podrían irse del tricolor, en este mismo mercado, ya sea por préstamo, rescisión de contrato o venta a algún equipo. Bueno, los tres que aparecen en pantalla, Thiago Vecino, que se habló de un posible préstamo, Gabrieli, del que no se sabe prácticamente nada, Pablo García, que no está contando con minutos, hay muchísimos jugadores más, por ejemplo, Aymeida, que ya no está jugando mucho, se habló de Corujo, Neves también en su momento, que, bueno, los podían vender. May, Guillermo May, otro que tampoco cuenta mucho, Gonzalo Vega. Bueno, así rápidamente me puse a empezar algunos y salieron muchos nombres y, por supuesto, si Nacional quiere incorporar jugadores, va a tener que deshacerse de alguno de estos. Jugadores que no cuentan para Capucho, no cuentan para la entidad tricolor y que probablemente más tarde que nunca se van a ir del Club Nacional de Fútbol. Obviamente, déjenme abajo, los hinchas Nacional, su opinión acerca de esto. Continuamos con Facundo Torres y, como leía en el menú y también en el título, Torres se puede ir de Peñarol, lo están leyendo bien. Hoy, Wilson Méndez, yo muchas veces hablo de él, es un periodista partidario de Peñarol, al que le recomiendo a todos los hinchas de Peñarol que vayan a seguirlo, porque para mantenerse al tanto, al instante de todo lo que es el mundo peñarolense, Torres, hoy salió la información de que Torres es pretendido por cuatro clubes europeos, los cuatro clubes que están viendo en pantalla, el FC Barcelona, el Espanyol también de Barcelona, Villarreal de España y el Olympique de Lyon de Francia. Estos cuatro equipos que están sondeando, según lo que dice el periodista, serían equipos que prestarían a Torres hasta fin de año, es decir, Peñarol no tendría que preocuparse, porque seguramente si se lo compra se puede quedar hasta fin de año, hasta una hipotética final de Sudamericana o a una hipotética definición de campeonato uruguayo. En ese aspecto no creo que haya drama para el conjunto peñarolense, lo que sí, por ejemplo, equipos como el Barcelona, por ejemplo, económicamente no están muy bien. Se habló que el Villarreal sería el que mejor apuntado está, así que todo a punto que Facundo Torres más de diciembre no va a aguantar, va a saltar al fútbol europeo que seguramente es donde continúe su carrera. Veremos, veremos, de repente si hay un club que se lo quiere llevar ahora, yo no creo que Peñarol acepte eso, pero todo puede pasar, esto, fútbol es un negocio y ya hemos visto cosas peores, creo yo. A los hinchas de Peñarol los invito a que me dejen abajo su opinión, si venderían por una cantidad, ya sabemos que Torres tiene una cláusula muy muy grande, si es por esa cantidad vale la pena vender a Torres, incluso si fuera ahora o esperarían un ratito más a que se cotice mejor o incluso que se vaya en otro momento. Me lo dejan todo, por supuesto, los voy a estar leyendo a uno por uno. Pasamos ahora a otro juvenil que no es tan juvenil ya, tiene cierta edad, pero sigue siendo muy muy jovencito. Estoy hablando del Colo Ramírez, sí, que actualmente está en Liverpool, actualmente juega ahí en el equipo, que actualmente se coloca en buenas posiciones, siempre pelea arriba, tiene un buen fútbol, y estamos hablando de un jugador que lleva 11 goles en 9 partidos. Repito por si no se entendió bien, 11 goles en 9 partidos, y por supuesto con estos números, más allá de que el campeonato uruguayo siempre se dice que no es uno de los más fuertes, vas a llamar la atención de grandes equipos, y uno de ellos es Boca Juniors, del otro lado del charco. Boca Juniors, conocido por todos, múltiple campeón de Libertadores y muchas cosas más, quiere al Colo Ramírez en su equipo. Busca un 9 hace tiempo, no ha encontrado el indicado, y evidentemente encontrar con un chico de 24 años, que mete gol, que tiene muchos, bueno, muchas facetas goleadoras, puede ser importante para el Ceneise. Eso sí, lo decía en el título, lo repito ahora nuevamente, yo veo que es muy complicado que esta transacción se termine de finalizar, primero que nada porque la información es de a una semana, ya actualmente se han demestido algunas cosas, sigue estando el rumrum, el rumor, siguen habiendo personas y periodistas que afirman que el Colo Ramírez va a terminar en Boca Juniors, pero desde mi punto de vista, también se comentó alguna que otra oferta del fútbol europeo, y en ese caso, lógicamente, va a preferir el Colo Ramírez dar el salto a Europa. Además no estamos hablando de equipos menores, sino que equipos que más allá que no sean de elite, de primer mundo, sí pueden ser de ligas buenas, e incluso equipos que podrían llegar a pelear algo. Así que para mí, mi opinión personal, el Colo Ramírez va a continuar luego de la apertura, su carrera en el fútbol europeo, pero veremos de repente si termina en Boca y las cosas van por otro camino. Voy a terminar, otra vez retomo con Nacional, pero esta vez con un exjugador de Nacional, sí, Ignacio Lórez, yo sé que hay muchos que ya lo sabían, hoy habló en último al arco, programa de Sport 890, yo insisto, siempre les digo, si quieren escuchar el contexto de la entrevista, mejor, más completa y demás, los invito a que entren en el programa y escuchen ustedes mismos, porque va a ser muchísimo mejor. Yo destaqué algunas frases que le pueden interesar al pueblo tricolor y también a los aficionados del fútbol uruguayo, y son estas tres frases que, en primer lugar, él comenta lo siguiente, me había ilusionado con la llegada de Capucho, me dijo que le encantaría ponerme, pero varios dirigentes le pedían que me fuera, por eso decidió darme solo unos minutos en los entrenamientos. Bueno, primera, por así decirlo, el primer puñetazo a la dirigencia nacional, el trato con Lórez de repente no fue el mejor, no tuvo los minutos que él desearía, lo que me pasó a mí, es lo mismo que le estaba pasando a Rodri Amaral cuando yo llegué, los dirigentes ya sabían que no iban a renovar, otra vez, otro golpe a la dirigencia, este tema de la Amaral, que fue más o menos parecido, recordemos que Amaral venía con algunos problemas de peso, que no jugaba, no rendía, parecido obviamente a Lórez, no por el tema del físico, sino que él, más allá que tenía minutos, nunca terminó de despegar, llegaba con cierto nombre, estamos hablando de un jugador que ha jugado en Italia, ahora vuelve a jugar en Italia, y que sinceramente nunca se acopló al equipo. Por último, dice, no me arrepiento de ir a Nacional, soy un afortunado de haber jugado en los dos grandes de Uruguay. Como digo, una entrevista rara, en el que le pega muchísimo, más que nada la dirigencia, al club no, es más, él dice que el vestuario de Nacional es muy bueno, hay muy buena gente, se llevan todos muy bien, que Capucho estaba bien, todo así, también le tira un golpe ahí a Giordano, cuando habla de que lo ponían de lateral, lo ponían por izquierda, cuando él jugaba por derecha, recordemos que Lórez en su momento jugó muchísimo por esos lados. Bueno, muchísimas cosas también dijo, repito, vayan a verlo, a mí me parece que, evidentemente los medios de comunicación lo que buscan es eso, generar polémica, me parece que ya a este punto de su carrera, y en este momento, no era necesario salir con este tipo de cosas, con estos golpes, pero sí es verdad que hay que informarlo, hay que comentarlo, y esas fueron las declaraciones de Lórez en las Porto 890. Como dije al principio, comenten todo lo que quieran, opinen de todos los temas, de lo que quieran, los voy a estar leyendo, y obviamente me ayudan muchísimo con su like, solo un botoncito, apretarlo, y ya está, y obviamente con una suscripción, que estamos cerca de los 10.000 seguidores, y sería una gran ilusión terminar este 2021 con 10.000 seguidores. Espero que les haya gustado, y nos vemos por supuesto en el próximo video.